Muy buenas, en el capítulo 1 hemos conocido a Marlene, la líder de las luciérnagas con la que hemos llegado a un trato para llegar a una entrega especial fuera de la ciudad a cambio de que nos devuelvan nuestras armas robadas. Seguimos con el capítulo 2, Las afueras. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Hecho. ¿Qué haces? Pasar el rato. Bueno, ¿y entonces qué hago yo? Seguro que te las ingeniarás. Tienes roto el reloj. Hablas en sueños. Odio las pesadillas. Sí, y yo. Sí. Sí. ¿Sabes? Nunca había estado tan cerca del exterior. Qué oscuro está. No puede ser peor fuera. ¿Verdad? ¿Por qué te buscan los luciérnagas? Hola. Siento el retraso. Está plagado de soldados. ¿Y Marlene? Se recuperará. He visto el material. Hay mucho. ¿Quieres hacerlo? Sí. Vamos. Quieres. Sí. Gracias. Vale, esto es una lista. Brasco de pastillas, lata de jamón, lata de judía. Es una lista de objetos. Y parece que lo intercambian con Bill. Son entregas. Son las entregas que ha hecho Joel con Bill. Y al final dice, ya sé lo que piensas. ¡Ah! Vaya mierda de entrega. Bill prometió hacerlo mejor la próxima vez. ¿No te es raro que nos hayan encargado a hacer su entrega? Lo quería hacer Marlene. No éramos su opción favorita. Ni la segunda tampoco. Ha perdido muchos hombres. Si no hay otra cosa... Tan solo esperemos que haya alguien vivo para apagarnos. ¿Alguien habrá? ¿Un ascensor? Sí. ¿Y esto tengo que hacer algo? Ah, hay que activar el generador. ¿Quién nos esperará en la entrega? Dijo que había luciérnagas que vinieron aquí, desde otra ciudad. La chica es importante. ¿Qué pasa contigo? ¿Es que eres la hija de algún alto cargo? Sí, algo así. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Si todo va de acuerdo con el plan, deberíamos entregarte en unas horas. Eli, en cuanto salgamos, necesito que nos sigas y que no te separes. ¿Sí? Claro. Un mapa de ruta de patrulla fuera de la zona. Escrita a mano alrededor del perímetro de la zona de cuarentena. Patrulla oeste, patrulla suroeste, patrulla sur. Sur, suroeste infectado, está tachado. A salvo ahora. Campamento hostil. Sur, la ruta más segura al puesto de control Charlie. Plaga. Vale, no sé si esto servirá de algo también. ¿Se puede volver a subir? No. Y el generador se queda encendido. ¿Qué gasto más tonto de combustible? ¿Sólo para bajar un nivel? Un momento, hay una patrulla más adelante. Vale. Ya pasó, subid. Vamos. Ve con cuidado. Esta lluvia no nos va a ayudar. Me cago en... Estoy en el exterior de verdad. Por aquí. Vale, por aquí no hay nada, ¿verdad? No hagas ninguna tontería. Venga. Daos la vuelta de rodillas. Escanealos, yo aviso. De acuerdo. Manos en la cabeza. Aquí Ramírez en el sector 12. Solicito recogida para tres transeúndes. Entendido. Mira a otro lado. Podemos pagarte bien. Cállate. Estoy harto de esta mierda. ¿Cuánto faltará? Dos minutos. Perdón. Joder. Pensaba que solo íbamos a inmovilizarlos. Mierda. Mira. Ella da positivo. Marlene nos engañó. ¿Por qué demonios vamos a sacar a una niña infectada? No estoy infectada. ¿No? ¿Esto miente? ¿Puedo explicarlo? Pues explícate, rápido. Mirad esto. Me da igual cómo te infectaras. Tiene tres semanas. No. Todo el mundo se transforma en dos días. Deja de mentir. Tiene tres semanas. Lo juro. ¿Por qué os iba a engañar? No me lo trago. Mierda. Tess. Corre. ¡Corre! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Joder! Tengo dos uniformados muertos. Repito, tengo dos bajas en el sector 2. Solicito los muertos ya. Si hablamos con ellos hace un momento... Vale, puedo ir hasta el coche. O me pilla aquí. No, aquí no me ve. Vale, ahora... Mientras esté por aquí no me da la luz. Los veo, los veo. Cabrán pasado. Hay que mirar las trincheras. Quedaos atrás. No veo nada ahí abajo. ¿Seguro que vinieron por ahí? Hasta que nos digan lo contrario, seguimos buscando. Abajo. No dejéis que os vean. Vamos, chica. Sí, ya yo veo. No se va a ir. Hay otro ahí. Hay otro ahí. Vale, a ver si me pego aquí. ¿Ves algo? Aquí atrás nada. ¿Qué tal pinta por delante? Por ahora, bien. Buenas noches. Le pinta por delante. ¿Ves algo? No soy un aire Ah, por ahí está Acabaremos con ellos ¡Que los saciadores acaben con ellos! Pero estoy yendo hacia atrás, ¿no? Podemos pasar por aquí Oh, el ruido que hace Por aquí abajo Vale, venga Vamos, Anibal Sube, Joel Voy, voy, voy Hay tantos ahí fuera ¿Cómo vamos a superarlos? Todavía no nos han visto Demos un rodeo ¿Qué tal va? Son demasiados tés A ver, distraerlos Pero, ¿cómo? Sí, también lo he oído Ojos bien abiertos Y si me lo voy cargando Por aquí ¿Por aquí no ha pegado? ¿Por allí? ¿Aquí igual? Mira, mira Venga, sal Ah, me vieron Ay, me vieron ¿Por ahí? A ver, ¿tiene munición? No, no tiene munición Ya que me han visto Vale, queda este que está aquí Y el que está subido arriba No sé Vale, no me ven No sé si tirarle un ladrillo Y correr para allá O matarlo Tampoco hay munición He gastado un montón de balas Vale, vale, vale Por aquí, vamos ¿Qué es? ¿Sabes por dónde ir? Muy diferente Sí, tiene buena pinta No te alejes Al menos ya no nos llueve ¿Qué tal pinta? Creo que podemos colarnos por aquí La linterna se atasca A veces se apaga Vale Y hay que Hay que darle golpecitos Hasta que se encienda Ah, otra vez Hay más soldados El objetivo sigue suelto Parar la persecución E informar al sector Creo que no nos ven Entendido A vuestros vehículos Se van Permanece de las sombras A ver si escuchamos El ruido de los coches O no No Va, voy a salir Vale Vale, por ahí es por Por donde hay que ir Vale O no Aquí puede haber algo Vacío ¿Estamos a salvo? No Siguen por aquí Detente Para coger aliento Joel Mira a ver si hay algo útil Aquí Claro, jefe Vale Algo de munición Siete balas Pero bueno Teniendo en cuenta Que solo puedo tener Veinte como máximo Tampoco es que me pueda Llenar de munición Seguimos ¿Ves? A través de esta tubería De arriba Podemos pasar por aquí Gracias, jefe No quiero esperar Mira Dios Vale Vale, se van Vamos Se han marchado ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos A los luciérnagas ¿Y después? Marlene Dijo que Tenían su propia zona De cuarentena Con médicos Buscando una cura Eso ya lo hemos oído antes ¿Notes? Y que Lo que quiera que me haya pasado Es la clave para encontrar la vacuna Oh, Dios Es lo que dijo Sí, estoy seguro Que te den, tío Yo no he pedido esto Yo tampoco Tess ¿Qué cojones hacemos aquí? Y si es cierto No me creo Y si lo es, Joel Bueno, hemos llegado muy lejos Terminemos ¿Necesitas que te recuerde Lo que hay ahí fuera? Me entiendo Por aquí Si atrejamos por el centro Llegaremos al ayuntamiento Al amanecer Nos peleamos Yo no sé por qué Sigo mirando por estos sitios Ah, espera Aquí hay algo Los suplementos Te permiten aprender Nuevas habilidades Ah, mira Vale O sea que Los suplementos Son plantas Vale Vale, pues ya sé Lo que buscar Está cayendo una buena, eh Son una hostia de altos Bueno, ¿qué pasó aquí? Bombardearon a lo bestia A los alrededores De las zonas de cuarentena Con la esperanza De cargarse a todos Los infectados Funcionó Donad $4 Acın Asın Bet Asa ¿Y esto qué es otro mapa? No. Peligro. El exterior de la zona de cuarentena de Boston será sometido a un bombardeo de saturación en las próximas 48 horas para eliminar cualquier amenaza de infectados. Todos los residentes de la zona tienen hasta 48 horas desde la publicación de este aviso para evacuar los límites urbanos de Boston. Nadie podrá entrar en la zona de cuarentena. No se aceptan nuevos residentes en este momento. No habrá más avisos. Por su propia seguridad, despejen la zona. ¿Qué demonios es eso? Eso digo yo. Infectado. Pero sonaba bastante lejos. Llena. ¿Estamos a salvo? Por el momento. Vamos. Vale. ¿Y ahora? Dios. Menuda caída. Sí. Bueno. Ahí está el ayuntamiento. Sí. Tenemos que rodear esto. ¿Esta es la zona del centro? Lo era. Ahora es un yermo gigante. Vale. Por aquí. Por aquí. El edificio Goldstone. ¿Ves algo por ahí? No. Sigue buscando. Vale. Aquí hay algo. ¿Algo? Nada. Por ahora no te separes de ella. A sus órdenes. Pues nada. Por aquí nada. Eh, Tess. Voy. ¡Voy! Vacío. Lo han desmembrado. Sí. No lleva mucho muerto. ¿Eso es malo? Sí, es posible. No nos entretengamos. Vale. Por este lado... Se puede bajar. Sí, pero llego al mismo sitio de antes. Así que el camino... Es por aquí. Así que el camino fue el camino. Todo es lo que nos entrañó. No quiero ayudarte. Conoci parecer. Lo siento. Está sciowane. No puedo olvidar. Sí. No puedo dejarlo. No puedo bisa. No puedo dejarlo. ¡Otro! ¡Otro mierda! Pella de acción, el 7 del 2033. Oficial al mando, Waters. Pared de operaciones, 2438A. Llegada al cuadrante 238A. Sin contacto enemigo en zona de aterrizaje. La patrulla se desplaza al oeste, hacia el centro de la ciudad. A las 21 horas, sin contacto enemigo. A las 22.18, sin un puto contacto enemigo. A las 23.12, soldado raso. AT Water informa de contacto visual sonoro con infectado por Cordyceps en fase 2. Cerca del edificio de oficinas derrumbado. Desplazamiento para investigar. 23.40, contacto con múltiples infectados. Los soldados raso, AT Water, Sarah y College han muerto en combate. Resto replegado al interior del edificio esperando evacuación. ¿Estarán todavía aquí? Parece que estos tipos la palmaron esperando refuerzos. Joder, chasqueador. ¿Qué le pasa en la cara? Eso es lo que te hacen años de infección. Entonces, ¿están ciegos? Más o menos. Ven con el sonido. ¿Como topos? Sí. Si escuchas un clic, escóndete. Y veas cómo te ven. El edificio parece que va a venirse abajo. Sí. Ah, pues no son plantas siempre. También pueden venir en formato píldora. Cuidado con la cabeza. Oh, ahí el edificio se va. ¡Puta madre! ¡Puta madre! Vale, si el camino es este... Entonces, ¿a dónde va a dar...? Agáchate. ¿A dónde van a dar las escaleras? Vale, ya está. Vale, ya está. Hasta aquí. Vale, ya está. ¿Cuál es el rumor? ¿Qué pasa? Puedo crear una cuchilla Vale, tengo tres cuchillas ya Mira, échame una mano con esto Hala, eso Gracias ¿Estás bien? No es nada Busquemos suministros Claro, es que van por ahí formando escándalo Venga, larguémonos de aquí Ahí hay uno Ah, no No, no, no Es Ellie No, pero por ahí no voy a ir por ahora Hasta ahora todos los cajones que he abierto Vacíos Usar, usar daga Ah, se puede usar las dagas para abrir puertas Y supongo que se gastan Y esto es para crear botiquines Puedo crear uno Vale, ya que tengo Ya que tengo tres dagas Ahí está Se gastan Pero puedes abrirlo Espero que haya algo útil dentro No hay día nada Ah, sí Munición Sí, sí que había Y ahí abajo Ahí Sí Sí, sí que había Sí que así Tiene 50 suplementos Así que puedo mejorar Por ejemplo La salud máxima O esperar a tener 75 Y usar una daga Para liberarte Del agarre de un chasqueador Pero yo creo que la salud máxima Es útil Vale ¿Puedo crear otra daga? No Sí, puedo crear otra daga Pues ya está Tengo las mismas dagas de antes Y encima me he llevado Bastantes Bastantes cosas Ahora sí Vamos a subir Súbeme ahí arriba Lo comprobaré Mira a ver Si hay algún modo de pasar Vale Despejado Vamos Eli Vale Vale, arriba Vamos Ya está Vale Vamos, hombre Tom Vamos Vale 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 Vale, a esto los puedo pillar por la espalda Está lleno de botellas No sé si los puedo matar O a estos no se les puede matar A menos que les dispare, claro Nuestra salida Por los andaños Se cae por la ventana Se lo tiro a la ventana y se cae No Estaría bien O ir por detrás y pegar un empujón Creo que ya está Eli, ¿estás bien? Aparte de hacerme cagado encima Estoy bien Vamos La escalera está blanca Ah, botiquines Y hay uno ahí Pues voy a usar el que tengo Y me llevo uno Me quedo igual Y con toda la vida ¿Y ahora qué? ¿Por aquí? Hala, haciendo ruido otra vez Ya está, señoritas Vale Venga Esta es una locura Nada de mirar abajo ¿Qué? ¿Lo dices en serio? Estructuras de 15 años Si no estás a bombardeo Eso Después de todos estos años Los cables No pueden estar en muy buen estado Ah, es bien Hay que cruzar Han hecho todo esto Para pasar por estas escaleras Porque yo estaba aquí arriba No creo No creo que hubiera sido tan difícil De pasar por encima De todos estos cacharros Venga Camina o no camina Venga Eso Se me queda ahí Para el medio A un palo Corredores Iré a comprobarlo Quédate con la chica Volver Arma nueva Puedes equipar un arma Profunda Las armas adicionales Se guardan en la mochila Vale Haciendo así Puedo cambiar de arma Pero vamos a ver Hasta ahora Hemos visto Un montón de gente Con armas Incluso con escopetas Y ahora Y ahora viene A coger un arma ¿Cómo sigo jugando? No sé cómo seleccionar el arma A ver La V es para abrir la mochila Y aquí puedo O me está obligando A seleccionar Ah Me estaba obligando Por el tutorial Me estaba obligando A seleccionar el otro arma A seleccionar el arma Ahí hay uno Vale Y si le doy de palo No sé si servirá Ahí está Y ahí hay otro Y ahí hay otro Hay unos cuantos Vale Voy a intentar empezar Por este Que está aquí Estos sí Los puedo pillar De espalda Ah Asomate uno Eso no era Eso no era lo que quería Y un chasqueador También Tampoco quería eso Vale ¿Puedo pillar a estos De espaldas O no puedo Son muchísimos Son demasiados Demasiados De espaldas No me ha salido bien la jugada. Vale, aquí hay munición. ¿Qué me queda? ¿Qué munición me queda? No, no hagas eso. 5, 5 de este arma y 13 del revólver. No sé si es que este se dio la vuelta justo del momento adecuado o es que no se le puede pillar por la espalda. No lo tengo claro. No lo tengo. No. 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 Por aquí Sí Vale, voy a cambiar de arma Porque el revólver Ahora tengo más Más munición de revólver Que otra cosa Vale, Tess, vamos Vale, espera Esto valdrá ¿Ves? Todo va bien Te lo agradezco Receta desbloqueada Botiquín Pero si eso ya Ya lo podía hacer antes No entiendo Lo de receta desbloqueada Manos a la obra Pasemos por aquí Cuidado Abajo que vamos Por aquí Cuando recuperemos Nuestras armas Podríamos relajarnos un poco ¿Quieres relajarte? Oye, tú eres el que siempre habla De ir con Kana Y tú siempre me dices que no No me lo creeré Hasta que lo vea Vale, y ahora ¿Dónde? ¿Por aquí? Ah, por aquí Por aquí Yo voy Por aquí Vale, cinco, ¿no? Sí, cinco De aquí a que llegue A A A setenta y cinco Que sería lo siguiente Aumenta la distancia del modo escucha Aumenta la velocidad de fabricación La velocidad de curación Desvío de armas No sé No sé lo que es eso Cóctel Molotov Los cócteles Molotov Incendian una zona Vale, para el cóctel Hace falta Alcohol y trapo Voy a crear uno Y me quedo con el trapo Que está aquí No, ¿qué haces? ¿Qué haces? Deja de encender eso No quiero lanzarlo No, ¿eh? ¿Qué pasa? Ve al encuentro del segundo equipo de luciérnagos en el ayuntamiento. Ayuntamiento Cúpula Dorada. Chica de un metro sesenta, catorce años, pelirroja, es él y... Son de la zona de cuarentena. Sí. Pues es por aquí. Otro bicho de estos. Y hay muchos. ¿Cuántos hay? Mata sigilosamente a los chasqueadores con una daga. Vale, entonces los chasqueadores sí que puedo matarlos, pero solo con una daga. Ahí hay uno, ahí hay otro. No. 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 Otro más. Ahí hay otro. Por ahora faltan dos. No. 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 A ver. Un infectado invisible me ha mordido. No, no, no. No, no, no. Vale, sé que hay tres. Al menos 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 tres. Al menos. Al menos tres. Al menos tres. un código de tres. tres. Al menos 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 tres. Pero la combinación tiene que estar por aquí. ¿Qué ha hecho? Ha atravesado la ventana Porque sí Ha dicho Yo para qué usar la puerta Voy a atravesar la ventana Pues ya está Y está otra vez, ¿no? Usa la escalera Ay, no, esa no era A ver, tres Cuarenta y tres No, para atrás A ver, ¿qué hay? Vale, lo que había era cincuenta de estos Que no sé lo que son ¿Chatarra, puede ser? Cincuenta de chatarra Pista, qué pesado que sí Que sé que hay que usar la La escalera Y esto no sé por qué se esconden Por todos lados No hay nadie Y además, qué gracioso Una se esconde en un lado Y otra en otro Así A una de las dos la van a ver Venga por donde vengan A una de las dos la ven Vale, esto es aquí Vamos a irnos ya Muy bien, vamos Alcantarilla ¿Todos bien? Sí En marcha Se nos da muy bien esto Se llama suerte Y se nos va a acabar pronto No sé si yo he estado en ese lado No me suena ¿Dónde vamos, Tess? El ayuntamiento está por ahí Vale, pero antes Como siempre A ver si hay algo por aquí Vale, supongo que si me tiro por ahí Se mata Vale, aquí nada Aquí hay una casa Llena de bichos Tres Yo matando a los bichos Y las otras dos ahí hablando tranquilamente Míralas ahí al fondo No, no ayudéis ¿Para qué? Mira El primer cajón que tiene algo dentro Ahora no Ahora venís Vale, ¿para qué sirve esto? Esto se puede empujar Si lo empujo por aquí Ah, es para subir Ahí Vale, allá vamos Vale Subid Subid Panfleto de seguridad El Centro de control de la infección de la infección de la infección cerebral cordyceps Para aumentar la conciencia de sí prevenir la infección Contexto El hongo cordyceps El hongo cordyceps es un hongo parásito que puede tomar el control de su anfitrión y alterar su comportamiento Hasta hace muy poco solo afectaba a los insectos y algunos artrópodos Ha aparecido una nueva especie que puede tener a seres humanos de anfitriones Transmisión Las dos maneras conocidas de contraer el ICC son Respirar esporas emitidas por los cordyceps O Entrar en contacto con fluidos corporales de una persona infectada con ICC Generalmente a través de un mordisco Incubación Tras la infección inicial el parásito viaja hacia el cerebro de la anfitrión durante uno o dos días La incubación concluye cuando el cordyceps ha tomado el control de las principales funciones corporales de la anfitrión ICC en fase 1 Síntomas Los pacientes de ICC de grado 1 muestran el comportamiento errátrico y violento Y atacan a todo el que tenga alrededor Al final el hongo traspasa los tejidos del anfitrión y libera esporas en el aire Tratamiento No existe vacuna para el ICC ni ningún tratamiento que permita alargar la incubación Diagnóstico El ICC se puede diagnosticar con un análisis de sangre o por imagen microscópica Generalmente del oído El resultado será positivo tan solo unos minutos después de haberla contraído Así que es rápida, ¿eh? Joel, por aquí Sí, la última vez salió de Perlas Lo siento, es lo que hay No oigo nada A tapaleche No sé Vamos ¡Vamos! 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 Oye, tienes algo en el zapato Me ha quedado Vale ¿Cómo salimos de este sitio? Apericuéralo A ver, una puerta de estas no corta un brazo así A no ser que el Cordyceps Pudra la carne ¿Cómo te mordieron? Debías estar donde no debías para encontrarte con un infectado en la zona ¿Qué es? Estaba en un internado ¿Escapaste? Ya sabes, para explorar la ciudad Estaba en el centro comercial cuando me crucé con un infectado Ese sitio está completamente prohibido ¿Cómo conseguiste entrar? Eh, tengo mis recursos En fin, uno de esos corredores, como decís vosotros Me mordió Y eso es todo Ya ¿Estabas con Marlene cuando te mordieron? No Le pedí ayuda después Conociéndola me sorprende que no te disparara Estuvo a punto Espero que esté bien Ya te lo he dicho Estará bien Vale, ya El primer banco de trabajo que vemos Para mejorar las armas Vale, a ver Funda de arma corta Crea un espacio adicional en la cruceta de armas Para desenfundar rápidamente una segunda arma corta Pístola de 9 milímetros Vale, esto es para examinar Y aquí están las mejoras Velocidad de recarga 25% más rápido Más 2% de capacidad de cargador O más 20% de cadencia de fuego Creo que voy a mejorar el revólver O no sé si guardarlo Para Para otra arma Claro, es que no sé lo que va a pasar en el futuro 25% de velocidad de recarga O 15% de cadencia Pues yo creo que Velocidad de recarga Las dos cosas Y un 15% más de cadencia Pero ahora A partir de aquí Aparte de la chatarra Requiere que unos alicates O algo así Y será lo mismo con este Así que lo que voy a hacer es Actualizarlo todo Voy a mejorar todas las armas Y la cadencia de fuego Y casi me he quedado sin chatarra Y a partir de aquí Requiere pues esos alicates O a lo que quiera que sea eso Ah, no, no son alicates Es que Es un nivel Herramientas de nivel 1 Ah, estas son las herramientas Que tengo ahora Y para hacer lo siguiente Requeriría un nivel 1 de herramientas Es eso Pues ya está No he podido hacer más Hasta por ahora Nos vamos ¿Dónde están? Ay Perdiendo el tiempo Perdiendo el tiempo Nada. Vale, yo creo que la salida es por ahí. Ya sé. Vale, lleno. ¿Qué puedo fabricar? Y ya está. No puedo crear ni más cócteles ni más botiquines. ¡Ay, mierda! Perdón, lo siento. Tess. Lo siento. Venga, no te separes. Vale, parece que no hay ningún bicho. Dios, mierda. ¿Qué es este, loca? Es un viejo museo. Algunas de estas cosas tienen cientos de años. ¿En serio? Una espada como esta no me vendría mal. En vez de tener un palo. Pero no. Decide que no. Que eso no lo quiere. Ah, mira, se puede romper. Se puede romper. Y la espada, pero es que la espada ya está rota. Cuidado con la cabeza. De prisa, va, 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 va. Vale. ¿Joel? ¿Joel? Y aquí se separan. Estoy vivo. Buscaré cómo llegar hasta ti. ¡Ya están aquí! Tess. ¡Corre! ¡Corre! Tess. Tess. Ahí están. Pero deja el cóctel. Tranquilo. Me ha visto. Me ha visto. No. ¡No! No. No. No tengo Mataga ¿Y ahora? Vale O paso de ellos Pero claro, es que entonces si hay objetos aquí no me los puedo llevar Ah ¿Qué es eso? Mira las pisadas de sangre A ver, puedo meterle un palazo A ver si, si me, dándole con el palo Sí que se mueren ¿Qué es eso? No me ha visto No me ha visto Le acabo de pegar cuatro palos al lado Y ni se ha enterado A ver, otro palo Si puedo encontrar otro palo aquí, vuelvo a hacer lo mismo Ah, una daga ¿Puedo crear una daga ahora? No Nada Y si no le pego un tiro, porque es el único que hay No, 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 no! Ya está, ya no hay nadie más Y uno de estos había soltado munición Aquí está Vale, pues voy a mirar por aquí a ver si hay algo que me pueda llevar Y luego subiré a ver qué era aquello que se estaba escuchando Mira el palo, podría haberle dado con el palo este Ah, necesito una laga para abrir esto Vale, eso de gastar dagas me da a mí que... Mejor no Creo que las dagas las voy a tener que guardar Para al menos guardar una, siempre tener una para abrir alguna puerta Necesito objeto para atar Si tuviera un objeto para atar más, podría crear una daga Nada, no hay más Pues nada, voy a subir Y si encuentro algún objeto para atar, bajaré Esto era lo que estaba... Es... es en el un infectado, ¿no? ¡Mira aquí! ¡Mira aquí! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Mira! ¡Uf! ¡Casi me matan! Hemos estado cerca. A ver... Ahora estaría bien usar un botiquín. Por si acaso. Hay que salir por ahí. Por aquí. Esto nos llevará al tejado. Pues me voy a quedar sin abrir la puerta que está abajo. Eh... No sé cómo vine yo. Yo entré por aquí. Por esta puerta. Y se cerró y ya no se puede pasar nada. No puedo ir para atrás. Pues nada. Aunque tuviera una daga no puedo volver. No puedo ir a seguir. ¡No puedo ir a seguir! ¡No puedo ir! ¡No puedo ir! ¿Se refiere al que está al fondo la cúpula? Eso está muy lejos, ¿no? Atrás Muy bien Ten cuidado cuando subas porque está un poco... ¡Psst! Bueno, ¿es lo que te esperabas? No lo sé Pero vaya... Menudas vistas Venga, por aquí ¡Eh! ¡Venga ya! Casi lo tenemos Concéntrate A sus órdenes Es justo en esta esquina ¡Venga! ¡En marcha! Ya llegaron ¡Qué rápido! Estaba lejos, ¿eh? Se han... Se han saltado un buen trozo de camino Órdenes En la zona del encuentro Asegúrate De que no hay presencia militar Antes de mover a la chica Hasta el siguiente refugio Manuscrito Asegúrate de que está bien alimentada y sana Su seguridad es de vital importancia Mira esto Lleva un logotipo de luciérnaga Y si llegamos allí Ya están todos muertos No va a pasar Pero... ¿Cómo lo sabes? Ya lo sé Hay que moverlo hasta allí Todo y da bien Vale Subid y saltad Allá vamos Ya estamos Vale Ya hemos llegado Mientras siga ahí No sé nadar Mira por la derecha Parece que no cubre Sígueme Me alegro de que Marlenos contratara ¿Qué dices? Sé que os pagan por esto Pero... Os intento dar las gracias Sí, claro No creo que haya nada por aquí Espero por probar No creo que haya nada por aquí Todo muerto ¿Qué haces de eso? Quizá... Quizá tengan un mapa o algo que diga dónde se dirigían ¿Hasta dónde vamos a seguir? Hasta donde haga falta ¿Dónde tenía en el laboratorio? No lo dijo Solo mencionó que quedaba al oeste ¿Qué hacemos aquí? No somos así ¿Y cómo somos? ¿Cómo soy? Sé que no eres así ¿En serio? Sabes que somos lo peor, Joel Y lo somos desde hace mucho No, somos supervivientes ¡Es nuestra oportunidad! ¡Se acabó, Tess! Lo intentamos Volvamos a casa No Yo no me muevo de aquí No iré a ninguna parte ¿Qué? La suerte no siempre nos iba a sonreír ¿De qué estás a... ¡No me... No me toques Mierda Está infectada Joel Enséñamelo No pretendía ¡Enséñamelo! ¡Dios! Vaya, ¿no? Trae ese brazo Hace tres semanas A mí me han mordido hace una hora Y está peor Esto es real, Joel Tienes que llevarla con Tommy Solía estar con esta gente Él sabrá dónde ir No, 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 no Esa era tu cruzada No voy a hacerlo Sí, que lo harás Mira, hay razones suficientes Como para que te sientas en deuda conmigo Así que llévala con Tommy Mierda Los militares, ¿no? Sí Han llegado Mierda Puedo retenerlos, pero tenéis que correr ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí No vamos a dejar No me convertiré en una cosa de esas Vamos Pónmelo fácil Lucharé ¡No, vete! Vete de una vez Eli Lo siento, no pretendía esto Muévete ¡Sabemos que estáis ahí! ¡Soltad las armas y salid con las manos en alto! ¿Pero qué? No puedo creer lo que hemos hecho Alto La hemos abandonado ¡Alto! No te separes de mí Hay que moverse Jodío Miremos arriba Probablemente podamos salir desdíaz Ya, seguid avanzando Objetivo neutralizado Ha acabado con dos de mis hombres Recibid Vosotros, derribad la puerta Vosotros, cómico ¡Vale! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es? Pronto estarán aquí No sé si me da tiempo a examinarlo todo Pues ahí están No me da tiempo Ayúdbb Fernando ¿A꼭 No no me da tiempo 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 ¡Bail, no se haguén! I déjàSMisch No me da tiempo Ah, faltaba uno ¿Y si bajamos? Ah, no dice nada Ya podía haber, no sé, una secuencia o algo así Pero no dice nada ¿Y la otra escalera dónde da? Ah, está aquí, no llega más ¡Shh! ¡Shh! Vale, ¿qué puedo crear? A ver, ¿puedo crear un botiquín? Y una daca ¡Shh! 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 No, es un fusil Parecía una escopeta recortada Pero no Pulsa Q Para cambiar de arma rápidamente Lo tengo Dos, tres, cuatro Uf, casi ¿Quién va? Dios, la hostia Vale, ya quedan tres ¡Despejado! Me está mirando para acá ¡Mierda! Sería alguna rata o algo Mierda No sé qué hago con este ¿Qué me va a ver? Yo tampoco Es que me va a ver Ahí está Quédate conmigo Venga Por aquí despejado Por allí Aquí igual Quedan dos Por aquí no hay nada Yo tampoco Ah, viene para acá Vale Queda el de la puerta Que no sé Si aquí puedo salir Por la espalda No Pero me verá No me ve De acuerdo Muy bien Vamos, Ellie Vale Ya están todos Pero antes A ver Aquí hay muchas habitaciones ¿Qué? Tienes que ir ¿Qué? Tienes que ir Llevar ¿Qué? Pues nada. ¿Qué hacemos? Joel, ¿cómo vamos a salir de aquí? De acuerdo. Vamos a ir por ese salón. Agáchate, no sé cuántos más hay. Por ahora, ninguno. Ahí están. Vale, dos, tres. Creo que otros cuatro. Vale, esto es lo mismo de antes. Hay uno en la puerta, mirando para acá. Y otros dos o tres. Se reparten por ahí. Acabo de gastar un cuchillo tontamente. Despejadme. Vale, ¿saben que estoy aquí? ¿O solo han oído ruido y no saben dónde estoy? Ah, está aquí. No sabe dónde estoy. Negativo. ¿Qué tal de la puerta? Ah, que está ahí todavía. Vale, así que tengo que encontrar el método de salir, igual que antes, salir por la espalda. Aquí la pena es que me he gastado el único cuchillo que tenía, lo he gastado. Ah, hay otro más. Ah, y otro más. Y otro. ¿Dónde estará esa rata? Y otro, hay tres. Uf. Y están todos aquí. Joel, ahí está la salida. La veo. ¿Lo ves? No está aquí. Hijo de puta. ¿Dónde ves? Él ya ha pasado por delante y tampoco se ha enterado. Sí. Creo que ahora sí están todos. Vale, a ver si hay algo útil por aquí. Sobre todo para intentar tener algún cuchillo. Vale. Aquí hay algo. No, todavía no puedo crear un cuchillo. Un poquito de energía, que esto viene bien. y ya está. Bueno, vamos. Unas escaleras allí Abajo El metro Bueno y por aquí Nada ¡Nos siguen! Agáchate Hay un soldado por allí ¿Cómo coño puedes respirar con eso? Era inmune ¡Qué mentira! ¿Los has visto? No, está vacío No he visto nada ¡Mira la zona! Encontrémoslos y larguémonos antes de que aparezcan los chasqueadores Vale Ah, si mato a este El otro me va a ver ¿Los has visto? Ves Yo lo estoy ¡Vamos! 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 Bien, escuchad. Podemos llegar a un acuerdo, ¿vale? No me fío. Era por ahí la salida. ¿O por aquí? A ver, esto de aquí no parece tan peligroso como la otra, así que, claro. El camino correcto tiene que ser el más peligroso. No sabe nadar. Ya se nos ocurrirá algo. ¿Y dónde estás? Ahí está. Ah, mantén C para bucear. Esto no sirve para nada, es que es raro, ¿no? No se aparta. Vale, lo de bucear tiene que servir para algo. Ah, para pasar por aquí. ¿Eli? Eh, vale, ¿y por qué no ha seguido Joel el mismo camino que Eli? ¿Por qué el rollo este de ir buceando? Yo bajo el agua no hay nada. Vale, a ver, súbete aquí. Sube. ¿De verdad? Eli. Vale, vale. Cuidado. Vale, quiero soltarme, no puedo. Ahí hay una nota y no puedo, no voy a poder leerla. Porque no me deja soltarme. ¿No puedo subir aquí? ¿A dónde la tengo que llevar? Ahí sí. Vale, puedo. Tu contacto es un tipo llamado Frank. Es con el que he estado comerciando en el exterior. Quiere entrar en la zona de cuarentena de Boston. Encuéntrate con él en la salida del metro de Park Street, donde el ayuntamiento. Donde nosotros acabamos de entrar. Te adjunto el visado y los papeles de la zona de cuarentena. ¿A que están bien? Ten cuidado ahí abajo. Algunos hombres informan de la presencia de chasqueadores y acechadores en la zona. ¿Dónde coño está ese tío? Llevo dos horas esperando con los nervios de punta. No dejo de ver sombras que se mueven por todas partes. Como si se fueran a lanzar sobre mí en cualquier momento. Le doy 15 minutos más y me vuelvo. Pues no. Te quedaste aquí. Ay, ¿a dónde va esto? Suplementos. Tengo 20 suplementos. Todo esto es para los suplementos. No, hay más cosas aquí. Y una chapa. Y yo me ahogo. No estaba mirando el oxígeno. Y me he ahogado. Se ahoga rápido, ¿eh? Así que voy a tener que tener cuidado. Ay, ¿tengo que hacer todo esto? Ah, no, no. Vale. Vale, yo creo que la chapa la tengo, ¿no? Sí. Vale, pues esto se lo vamos a dejar. Y esta escalera, ¿quién la ha puesto? ¿Estaba ahí? Ah, no sé si habrá cosas por el fondo, pero... Voy a pasar. Nos vamos de aquí. Y... No, no, no... Ya no, no. ¡Créjitos. Plus. Authority. Ya no. Son. Oye, mira Lo de Tess No sé ni qué Te voy a explicar qué haremos Nunca hables de Tess Nunca Nos guardaremos nuestras historias para nosotros Segundo No le cuentes a nadie Tu estado Pensarán que estás loca o te matarán Y por último Harás lo que te diga Cuando te diga ¿Está claro? Sí Repítelo Se hace lo que digas Bien Hay una ciudad Hacia el norte Y hay un tipo que me debe favores Tal vez nos pueda conseguir un coche Vale Movamos el culo Así que Se metió Es Más Gracias por ver el video.